Yo todo el día pensando en ti, mi amor, todo el día, y así día tras día desde hace quién sabe cuándo. Mi amor, estoy perdido, me siento exhausto. Me gustaría decirte, mi cielo, que me gustas en invierno, que en verano me dan las cosas igual, porque aquí he venido a ganar. Si te has creído que me has vencido, es que no sabes que ya ha empezado esta idea irreverente de mostrarme ante la gente. Durito sean aquellos que vean y sientan como plebeyos para mi suerte, mi perdición. Tu vida, el camino, la salvación, incoherente destino de mí. Me trabo la lengua y me da igual. Me siento quebrado, me siento molesto por tu enfado. Yo vine a decirte, mi amor, que me gustabas mucho mi corazón. Y un día me quije, no perdón, no puedo yo tenerte en esta canción. Me duele el peso de saber que no me quieres. Y aún así, y aún así te quiero. Una vez, hace muchos miles de años, los que todos los seres vivos de esta tierra, enoferices y dichosos, vivían en abundancia. Desde que nacían, hasta que morían, concebían al tránsito como una éxtasis. Algo falló. Nadie sabe que... Sí, fueron las putas máquinas. Sí, las putas máquinas. ¿Desde cuándo me tienen que gestionar mi tiempo? Tus horas. La persona tiene un tiempo. En su día. Que se traduce en cifras. La ecuación entre el tiempo y las personas y las cifras. Es lo que ganan. Es lo que ganan. Oye, dime. Te estoy esperando. Si quieres, me abrucho, me baño, me lavo, me afeito, me peino. Te estoy esperando. Colonia, nenuco, las amanas limpias. Tanto tiempo te esperé, mi niña, bien, que ahora no me vale nada de lo que no sé hacer. Insultantes destellos de tus suaves cabellos que vienen a mi memoria una y otra vez. Y me digo y me maldigo que si esto merecía la pena, que si habrá servido de algo. Y quiero pensar que sí, por lo menos hoy lo pienso. Sí, sí. Acabo de tirar del freno de mano de mi realidad. Esto lo estoy grabando desde que todos vosotros ya veis ahí parados. ¿Cuántos tiempos os voy a dejar ahí? No sé. Que os iba a detener a algunos más. Es el universo cuántico. Entra lo demostra las posibilidades. Hay diversos, universos. Son fotogramas congelados. Es como una película que captura 30, 25, 12, 50 o 60 fotogramas por segundo. Son millones y millones de fracciones de tiempo. El ojo ahí conectado directamente al vulvo arraquidio. Y a toda nuestra masa encefálica. El ojo bebiendo es la realidad. Qué bonito tiene ese ser artista y fotógrafo. Que puedes plasmar la realidad. Y hacerla eterna. Te amo, mi sol.